Amigos, todo sea por los amigos, brindo por mis amigos. Somos tan amigos que si fuera un zombie te mordería de último. Dicen que el que tiene un amigo tiene un verdadero tesoro. ¿Te importaría si te vendo? Si te caes, yo también me caeré. Ojalá no nos duela mucho. Solo los buenos amigos te dirán que tienes cara de idiota y luego nos moriremos juntos de risa. Si estás en problema, llámame. Si no estoy, repite el problema a gritos. Seguro yo te escucharé. ¿Qué me gusta de ti, amigo? Que no tienes memoria para recordar cuántas veces te he hecho enojar. Gracias por ser mi amigo. Tú eres mi banco de secretos. Seguiremos comiendo del mismo plato. Ojalá por siempre prevalezca esta amistad. Gracias, gracias por ser mi amigo. Qué regalo, qué regalo tan lindo que he recibido al tenerte. Gracias. 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 Gracias.